Bienvenidos un día más a la bodega de Miel Sobrejuelas, hoy para trasladarnos al sur de Cuenca, a la Ribera del Júcar, con un vino maravilloso como es Vega Moragona, con su gerente, Julián Carretero. Gracias por estar en Miel Sobrejuelas y sobre todo gracias por venir a presentarnos lo que yo considero de verdad un vino maravilloso. Bueno, pues nada, encantados de estar en tu programa para poder presentar, como tú bien has dicho, nuestros productos, que son los vinos que elaboramos en nuestra bodega. Somos una bodega que estamos en el sur de Cuenca, dentro de lo que es la Ribera del Júcar, con unos terrenos muy diferenciadores a la hora de hacer el cultivo de la vid y del cual elaboramos estos vinos que ahora os presentamos. Bueno, vinos Vega Moragona, que yo, por lo que estoy viendo, tenemos uno para cada ocasión. Pues sí, la verdad es que tenemos una gama muy amplia, donde yo creo que para cada uno de los momentos del día podemos disponer de uno de nuestros vinos o de las ocasiones en las cuales, pues, disfrutar de un vino siempre es maravilloso. Vino, háblame un poco de esta gama de vinos que nos has venido a presentar. Bueno, pues los vinos que tenemos, empezamos con un blanco, que es un blanco labrado con una variedad muy típica de allí, que es el Moscatel, un blanco seco. Este vino se llevó el primer premio, los vinos de Cuenca, este año 2011. Luego ya pasamos a lo que es un Tempranillo, que es un vino que no tiene crianza. Luego pasamos ya a Semi-Crianza, que es el Cabernet y el Sirat. Luego ya tenemos un vino que es crianza y luego un Reserva. Y luego también hay que destacar este vino, que es un vino muy particular, que hacemos allí, que es un Moscatel de grano menudo, que es naturalmente dulce. Es un vino dulce, como su nombre indica, y se hace con la recolección de cepas muy viejas, de una gran edad, y que luego, antes, cada agricultor lo hacía en su casa, lo hablaba de manera particular, y nosotros hemos trasladado este sistema tan tradicional, hacerlo a la bodega, del cual obtenemos solamente 3.000 botellas. Bueno, a mí me has dejado maravillado, y también me ha dejado maravillado Vega Moragona, un vino que a partir de hoy yo creo que ya es esencial en nuestra bodega. Por lo menos a tener en cuenta. Claro que sí, muchas gracias, Julián. Muy bien, de acuerdo, gracias a ti.